Fran de la jungla, Fran Cuesta. Sois demasiados, pero demasiado ya es que me duele la cabeza de ver el vídeo de Fran de la jungla, Fran Cuesta. ¿Vale? Que si es verdad, que si es mentira, que si es una fantasmada, que si patatín, que si patatán. Bah, os voy a hacer caso, voy a daros mi punto de vista, mi opinión sobre ese vídeo, sobre... Bueno, pues sobre lo que ha pasado, sobre lo que cuenta, sobre lo que ha pasado, lo que ha podido pasar o lo que no ha podido pasar. ¿Vale? Así que no os vayáis y nos vemos después de la intro. Buenas, bueno, pues como os he dicho en el comienzo, sois muchos los que me habéis pasado el vídeo de este de Fran Cuesta. Que bueno, la cuestión es que él tenía unas dendrobates, tenía unas ranitas, y se ve que al manipularlas, pues bueno, pues que se ve que se envenenó y tal, y que se fue directo al hospital, ¿no? Eso es lo que él nos cuenta. Y claro, todos me estáis preguntando si eso es posible, si no sé qué, si no sé cuánto. Vale, primero, que este vídeo no es ni para desmentir nada, ni para llamar mentiroso a nadie, ni para... no. Voy a hablar de... vamos a hablar de nuestra experiencia con dendrobates. Primero quiero dejar claro que él no habla de las dendrobates en cautividad. Él no está hablando de dendrobates que se tengan, de ranas de flecha, que se tengan en un terrario. Está hablando de unas ranas que él tenía en un terrario que eran inocuas, que no tenían nada de veneno, y que las soltó en un recinto, ¿no? Las soltó en un recinto, y ahí, pues, porque había comido, habían comido diferentes hormigas o lo que sea, habían recuperado esos alcaloides, o eso parece, y él al manipularlas, se encontró fatal y se... y bueno, y se... y lo mandaron al hospital, ¿vale? Dice que están haciendo unas... que le están haciendo pruebas a las ranas, y bueno. El tema es que lo que vi en el vídeo, vi a dos azureus, a una tintorius, no sé si creo que una cobalt, tal, una cobalt ahí, y una leucomegas. A ver, vamos a hablar de nuestra experiencia, ¿vale? Nosotros en... ¿cuántas ranas habremos cogido? ¡En libertad! Muchísimas. ¡En libertad! ¡Hemos manipulado muchas ranas! En Panamá, en Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil... En todos lados, ¿vale? Sí, 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 hemos... hemos manipulado muchas ranas. Muchísimas. Y de la selva, todas cogidas allí, y nunca nos ha pasado nada. A mí se me han... bueno, a mí... lo que me ha llegado a pasar ha sido que se me han pelado las manos, las manos se me han pelado, se me han pelado, y una vez me toqué los ojos, que dije, que bueno, estas cosas pasan, y se me puso el ojo que me pensaba que me quedaba... Vamos, me quedaba... El ambiente pasaría con una salamandra de... Pero la cuestión es que yo lo que... con lo del ojo, yo se lo achaqué también a las dendrobates. ¿Qué pasa? Que puede ser que... que... que eso fuese de una planta, ¿vale? O sea, que lo que me toqué el ojo y se me jodió el ojo, pues que fuese de una planta, ¿vale? Yo sobre todo quiero decir de que... de que yo no... yo no... yo no voy a entrar a valorar si se está pegando un moco, si está buscando... no, eso no lo voy a... no lo voy a decir porque puede haberle pasado, puede haberle pasado. Otra cosa es que le haya pasado con esas ranas. Nosotros hemos manipulado esas ranas en estado salvaje y nunca nos ha pasado nada. También hemos oído de gente que... que bueno, que se ha desmayado, que no sé qué... Pero también es verdad que yo de esa gente, pues... Yo qué sé. En origen tú vas allí y los que mandan son los que viven en la selva. Nosotros vamos ahí con gente que van en taparrabos y cuando hay algo peligroso ya lo saben. Ellos si manipulan una dendrobates a pelo es porque saben que no les va a pasar nada. A ti no se te ocurriría coger aquí una avispa con la mano, ¿sabes? Porque eso es lo que te puede pasar. Y ellos lo hacen y tú lo haces. ¿Por qué? Porque ves que no hay ningún peligro, ¿vale? Hombre, lo que nada es es tocarla un rato y tocarte el ojo. Porque a veces lo haces sin querer. Eso tiene un su peligro. Sí. Pero con la rana en sí, tú vas allí y ves lo que de la gente. Si tuvieras a un indígena de esos con una hoja... Como hace con las terribilis. Como hace con las terribilis. Pues ya no se te ocurriría tocarla porque ya sabes que te podía pasar algo. Pero si tú estás viendo allí que ellos lo hacen, pues tú lo puedes hacer. Bueno, pero la cosa, la cuestión es... ¿Está mintiendo o no está mintiendo? A ver, eso lo sabe él y nosotros hemos manipulado en la selva muchísimas y en cautividad miles. Ya, ya, ya. Y nunca nos ha pasado nada, ¿vale? La cosa es que él, quiero señalar, quiero recalcar que él habla que en cautividad pierden el veneno. Eso lo ha dicho él, ¿vale? Eso está clarísimo y él ahí, bueno, él ahí lo ha apoyado y él dice que por el haber comido ese tipo de... O lo que sea, pues ha pasado eso. Lo que yo creo es que eso que le ha pasado ha podido ser cualquier otra cosa. Quizá él se lo está achacando a las ranas y a lo mejor no han sido las ranas, ¿vale? Yo lo creo así porque no voy a tratarlo de mentiroso porque es que tampoco lo conozco. Pero vamos a... No vamos a coger ahora y hacer un show de esto y un... Puede ser que haya sido otra cosa, tío. O sea, ¿tú crees que miente? No lo sé. Yo sé que hay gente que le ha picado una avispa y ya tienen que ir a urgencias. Sí. En el hospital. Y hay gente que le han picado 20 avispas y se dan 20 granitos y mañana es otro día. Sí. No el veneno con todo el mundo igual. Bueno, de hecho... Es un problema de un tipo de alergia o cualquier cosa y verdaderamente te puede joder, pero te puede joder eso o te vuelves a decir lo mismo. O coger una salamandra de aquí te puede joder también. Puede ser, puede ser. Bueno, de hecho, a mí, por ejemplo, a mí me ha picado la hormiga bala. La... La... ¿Cómo era? Pero poner... ¿Cómo era? Para poner a... Bueno, la hormiga bala dicen que es la picadura más dolorosa que existe. A mí me ha picado, me picó aquí, en la mano. También le picó a mi colega Nacho Solano y a él lo que le pasó es que empezó... Le empezó a chorrear mocos, tío. Empezó... Le dio un ataque ahí y empezó, pero que no podía cortar los mocos. Le caían, pero a chorro. Lo que quiero decir también es que a cada uno le afectan las cosas diferentes. Puede ser... Puede ser que él tuviese un corte en la mano y las manipulase y se le metiese... Poder puede ser. Pero lo que, sobre todo, es que una rana que tienes en un terrario no te va a pasar eso. Jamás. Porque si no, él y yo estaríamos muertos. Es que estaríamos muertos, gente. Y en la selva nosotros las hemos manipulado con las manos. Cosa que no hay que hacer. Hay que ponerse guantes, tío. Hay que ponerse guantes. Pero no por ellas. No por nosotros. Por ellas. Porque le podemos pasar cualquier mierda. Entonces... ¿Qué ha pasado? No quiero seguir repitiendo esto. No lo sé. No lo sé. Preguntarle a él, tío. Preguntarle a él. Que a lo mejor, yo que sé, a lo mejor la ha sentado mal algo. Se han venenado con algo o lo que sea. O sí. O las ha cogido y se han pillado un veneno de la hostia. Ha entrado en contacto con su riego sanguíneo y lo han enviado al hospital. No sé. La cuestión es esa. La cuestión es esa. En cautividad no tienen ese veneno. O sí lo tienen. Quizá lo tienen. A ver. Las ranas, las vendrobates, su veneno, su coloración es aposemática porque indica que tienen un, bueno, pues, un veneno, ¿no? O sea, tiene ese... Pero, ¿qué nivel de veneno? Cada una tiene un tipo de veneno. Las más peligrosas son Terribilis. Eso está claro. Son las que utilizaban los indios para envenenar los dardos. También utilizaban la urotadenia y también utilizaban la bicolor. Las otras tres, yo creo que no son peligrosas y... Pero bueno, pero a lo mejor una persona puede ser alérgica a ese veneno y puede sentarle mal. Yo me acuerdo que el padre de un colega, de unas que vinieron de importación, dice que las cogió, que las estuvo manipulando y se desmayó. Oye, puede ser, ¿no? Están picando. Oye, puede ser, pero a mí no me ha pasado. Y a ti tampoco. No, no, nunca, nunca, nunca. Bueno, se ha abierto la tienda, tengo que terminar el vídeo así, sin Josep. Que hoy llevo días que vamos de culo. Bueno, pero bueno, la conclusión, o bueno, en definitiva, quiero, o sea, quiero por una parte decir que Fran, yo creo que no está poniendo, no está diciendo que las ranas, los dendrobatidos sean un peligro para la afición, ya que en cautividad pierden el veneno. Lo que sí, si son salvajes o se asalvajan de alguna manera por tenerlo en un recinto abierto donde se han alimentado de ese tipo de animales, pues ha resultado ser un problema para él. Yo creo que probablemente una de dos o él tiene algún tipo de alergia, algún tipo de intolerancia a este tipo de animales, al tipo de alcaloides que tienen estas ranas y la ha podido sentar más, o ha sido otro animal o algo, yo qué sé, no lo sé. Yo quiero pensar bien y no decir de que se está pegando un farol, ¿vale? Eso, porque ni soy juez ni soy nadie para decidir, para decir si es mentira o es verdad lo que está diciendo, ¿sabes? Entonces, vamos a hablar de lo que él cuenta y lo que ha podido pasar. No quiero que me digan, hostia, no, paso, no voy a entrar yo en este tipo de cosas. Yo como dendrobatero, como ranero, que llevo ya, bueno, llevo más de 20 años con dendrobates, las he manipulado en su estado natural, las he manipulado en cautividad, nunca he tenido ningún problema. El máximo han sido, pues esto, las manos, que se me han pelado y aquella vez que me toqué el ojo y se me puso como una albóndiga. Es lo único que he tenido yo que decir sobre estas ranas. A lo mejor yo qué sé, alguna diarrea, yo qué sé, no lo sé, ya ni me acuerdo, pero algo así de decir, puf, que me muero, nunca, nunca. Así que, no lo sé, esto, él ha enviado esas ranas a, bueno, pues al laboratorio, supongo que ya dirá algo sobre esto, pero lo que me quedo tranquilo es que no lo ha dicho de una rana que se mantiene en cautividad. Entonces, lo otro, me da igual, ¿sabes? Me da igual, lo que haya podido pasar lo sabrá él y lo sabrán sus médicos y lo sabrán sus pruebas, o sea, y si queréis saber más, pues le preguntáis a él, ¿vale? Yo hasta aquí puedo leer, si os parece bien lo que hacéis, si no, eso es cuestión vuestra, no mía, o sea, el tío hace unos vídeos muy divertidos y la verdad que ha llevado a mucha gente a este tipo de, al bicherío, ¿no? ¿Para bien o para mal? Eh, ole, tío, él está ahí y además nos ha defendido muchas veces, así que yo no voy a decir nada malo sobre él y que lo que haya sido, oye, pues ahí estará, se sabrá o no se sabrá o no lo creemos o no lo creemos. Yo prefiero pensar eso, ¿vale? Que me ha podido sentar mal otra cosa o que tiene algún tipo de intolerancia o lo que sea, ¿vale? El caso es que a mí, pues no me ha pasado, ni a mí ni a Josep, y Josep es un blando, eso no hay que verlo, es un blando, eh, y no le ha pasado nada, entonces, no lo sé, ¿vale? Eh, deciros que a mí cuando me picó la hormiga pala me di un dolor de la hostia que no me podía retorcir, que me retorcía, pero no moqué y a mi colega Nacho le caía chorros, esto también le dolió, obviamente, pero que a cada uno le afecta el veneno de una manera, eh, a las, a las, a las, eh, a la gente le pica una avispa y se tiene que ir al hospital, a otro le pica un mosquito y se le pone la cara, sí, a mí, por ejemplo, me han mordido terodones, me han mordido serpientes como la bastarda y apenas se me ha hinchado, es que, eh, y a otro se le pone la mano como un guante, eh, el mosquito me está picando aquí la cabeza, eh, por eso os digo que nunca se sabe, lo que está claro, que en cautividad que desde lo que se trata este canal no ha tenido nunca ningún problema, hay un vídeo que, que tiene una metida en la boca, así que con eso os lo digo todo, ¿vale? Nada, eh, nos vemos en el siguiente vídeo que será de bichos, ¿vale? Un saludazo y un abrazo, gente bonita. Gracias. Gracias.